Con esta canción Quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo Expresarte Todos Todos mis sentimientos Espero que en esto En esto que te voy a decir Te des cuenta Que te quiero mucho mi amor Solo contéstame Si o no Bailamos señores Suave Como sea Ritmo Boclano Que sabor Suave Suave Cuando me ves tus ojos Llama mi atención Peor aun cuando me hablas Siento nerviosismo Quisiera comerme a besos Esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposa Quisiera tocar tu piel Quisiera estar de toda a toda Hacerte sentir mujer Y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo Que a ti te amo Y que no hace falta una flor Para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Sigo bailando Sigo bailando El ritmo con claro Suave Con ritmo y sabor Yeah Manuel amado Agustin Como suena Para mi compadre Todo veronio Sonido pacífico Pero con ritmo y sabor Yeah Suave El modo dinámico Pero de atención Sonido de ensayes En Nueva York Pero con ritmo y sabor Suave Carlos Andrade Vagamundo La tuave Como suena Cuando me ves tus ojos Llama a mi atención Peor aun cuando me hablas Siento nerviosismo Quisiera comerme a besos Esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel De estar de toda a toda Hacerte sentir mujer Y diferente a todas Si quisiera Quisiera gritarle al mundo Que a ti se amo Y que no se falta una flor Para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Suave 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 Escucha esto Como suena Santiago Ortega Goza Goza Con sentimiento Con sentimiento Suave Sabor Pero que Pero que Sabor Te quiero Mi amor Sabor Min Sabor Fin Gracias por ver el video.